ah ah que guapo cosas de jesucristo venga si esta la virgen ahora que al verte pasas con tus producciones cuida es que te desfarramas esta vela hay una cosa mas importante que tiene 0,95 Kiko viene de resaques y no se vea una vez mas hoy no vuelo mal que como me pinta labios tengo muchisimo miedo de hacer un espaviento y quemarme con la vela si la apagas que 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 oye oye porque no puedo hacerlo yo tambien uuuuy ah no hoy es jueves y como cada jueves nuevo video de uy sims duo cada nocturna iba a ser diurna pero Kiko estaba bebiéndola Kiko esta borracho Kiko esta de after Kiko esta rojo Kiko 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 casados ya otra vez la semana pasada la semana pasada fuimos training topic la semana esta ha sido muy movidita en la casa porque por fin los concursantes han entrado por primera vez en la casa se han conocido todos y han pasado muchísimas cosas como crees que ha peleas pero que eres el trailer en directo la semana pasada yo creo que ha habido muerte nosotros hemos estado leyendo todos los comentarios y la verdad es que no habéis dado ni una la gente esta muy perdida este año osea que la cifp lo esta haciendo bien eso entonces en vez de estar asimpeando peña que yo digo yo creo que creara ese simple antes de empezar quiero deciros que por fin tenemos las camisetas oficiales que son de súper color y ahora ya las podéis conseguir porque éstas son de un lugar y antes de empezar con los vídeos resúmenes de esta semana deciros que el hashtag de esta semana es un sims duo 1 porque porque la semana 1 entonces pues bueno es fácil de recordar vale así que quiero que comentéis muchísimo minuto a minuto sí gracias es una ponida matado vale una señal de margarita polen una vecina molesta es increíble pero sí vamos con el primer vídeo de la semana y este vídeo resumen es de una de las concursantes más comentadas que es zorrita como buena monja que está pensado en nosotros regalándonos algo para que seamos más felices así que dentro vídeo para mí no me hace falta los subtítulos no hay 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 malvada la vista no me gusta donde está el vino me encantan estas cosas cogerlo ah ah gracias mira no para Antonio que es cura no sí Sí Yo primera porque no sé si aquí alguien puede tener mononucleosis A ver si la vas a tener tú Kiko ahora tendrá porque tiene purpurina en la cara O sea me voy de esta casa Cuidado, cuidado No, claro Tendrás que echar más que somos muchos a mí esto no me da Esto para mí solo Échalo pero no es para cada uno sino para hacer como Eso Yo me portaría bien con sortida Le haría precio al regalo Es que ya no suelta el vino eh Es tu product place yo Si alguien no quiere que lo diga Yo cuidado que a mí me ha tragado Yo daría otra vuelta Don Sim Estoy sorprendida del sabor Nunca he tenido tinto de Don Sim nunca Vamos a por el siguiente vídeo que es de otro concursante Ha habido robos en la casa ¿Quién creéis que es? Ha desaparecido cosas en la casa Y también cosas de valor Para los concursantes O sea muera gente Me está subiendo el vino ¿Qué voz tiene? Le han doblado Le han doblado Y ahora es rana Detroit Y ahora es rana Detroit Y oye Uy esta cuadro ¿Cómo? Se está vengo Y se lleva dinero No va a ser rana Detroit No va a ser rana Detroit ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo disfraz? ¿Faltas de respeto? No he disfraz No he disfraz Es modo de vida No he disfraz No es verdad Mira la sospechosa Hola Mira la siguiente Hola 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 sexy Hola sexy Se lo tiene una Esta quiere ser una interview Se ha vendido Hola Tatuajes Que guarra Que desagradable Agujas De botox Para vender es en el mercado negro Agujas de que Porque se que repinta Y ácido No se puede ni enfadar Si no me pincho pronto me explotará la cabeza ¿Qué? La cabeza de explotar, ¿verdad? Muy intenso La gente lo está pasando mal en la casa A ver, yo creo que el chico, el cuantúr, no tiene mala intención Es como esqueleto mano, esto no puede evitarlo Yo creo que no la hace aposta Entonces creo que mala persona no es Pero claro, es que la monja se ha quedado en pelotas Te diré, llevaba una cosa debajo del hábito como muy parecioso Vamos al siguiente vídeo ¿Cómo sabéis era el cumpleaños de Margarita Polen? ¿Yo? ¿Se me ha ido la olla o qué? Llevo 72 horas como sin dormir No, no, no verás No sé cómo no bonita con esa risa Vale, ¿cómo sabéis ha sido la fiesta de Margarita de su cumpleaños? Porque han cumplido los 18 años y han hecho una fiesta a lo grande Ha sonado Cepeda y no solo eso sino que ha habido una DJ especial ¿Quién creéis que ha sido? La que se lió con Matilde Solo digo que ha habido amor, peleas y secretismo Mal rollo Blanc, ¿por qué habla así? ¿Qué cualquiera? ¡Aquí es! ¡Ah, ah, ah! ¡Pimpo Navy! ¡Súrrecho! ¡Muy bien! ¡Guerda, bebé! ¡Oh, vaya sexys! ¡Guapa! ¡Guau, rimazo! ¡Esa vez no te diría! ¡Mira qué hay! ¡Uy! ¡Tiene que ir! ¡Tiene que ir! ¡Pizza! ¡Se ha pedido pizza! ¡Mira cómo corre! ¡Uy! ¡El amor! ¡Amor con el pizzeros! ¡El pizzeros! ¡Venga, venga! ¡Uy, uy, uy! ¡Anda! ¡Chiquitán, chiquitán, 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 chiquitán! ¡Mal rollo! ¡Mal rollo entre ellos! ¿Quién es esa? ¡Uy! ¡Es Sorrita! ¿Qué? ¡Malos rollos! ¡Que parece una loca, eh! ¡Claro, claro! ¡Pero no ha caído otra mano! ¡Hola! ¡Venle, entre ellos! ¡Pareja! ¡Ya ha reventado las cejas! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Pero si son brotes! ¡No! ¡Se le va a reventar la cara! ¡Hola! ¡No! ¡Que pasa ahí! ¡O sea, levanta los puntas! ¡Pero que es más guapo! ¡Y la voz también la ha cambiado! ¡Mira, esto es esto de fiesta humo! ¡Venga! ¡Uy, estos dos! ¡Una pic! ¡Ey! ¡Ey! ¡Poncillo! ¡Oh! 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 ¡La moja lo sabe todo! ¡Uy, ¿dónde van? ¡Oh! ¡Al cielo! ¡Al baño! ¡Pero, no eran espirituales! ¡En plan! ¡Oh! ¡Un momento! ¡Tienen hermanos espirituales! ¡No! No te entras de nada... El negro era como la guía espiritual de E.T. ¡Pero se puede liar! A ver, pues puede ser que... Uy, pueden... Los que no sabemos que relación tiene... ¡Alien K y El Operau! ¡Exacto! Que le ha reventado la cabeza Y los otros han chingao! No se sabe A lo mejor Pero que totalmente fuera O sea, no ha hablado en media hora Y dice Espera, chingao, no Yo creo que harán alguna Ouija o algo así espiritual Que va, que van a follar y ya está Que abajo follan tú cuando sea así En plan energía ¡Ay, el tántrico! El tántrico ese que haces así El tántrico, sí Y tienes un orgasmo ¿Te imaginas que van a limpiar Las juntas de los baños? Hemos visto también a Margarita Que parece que tiene un nuevo crush Ahora de repente es muy adolescente Se nota que de repente Pues se ha enamorado de Pizzero Del Pizzero que parecía hace tangana Igual no le vuelve a ver Vamos a ver Vale, seguro que sí Normal que estés soltera con esa capacidad De crear una historia de amor ¿No estaréis casados vosotros? Eso por favor Pues vamos con el siguiente vídeo La fiesta sigue Porque queremos ver la continuación de la fiesta Con E.T. y Ezequiel Que se han metido en el baño Como sabemos Ellos son muy espirituales Creen en el amor El contacto Y quieren hacer el bien Quieren dar la bienvenida A sus compañeros ¿Qué miras, chico? ¡Bien! ¿Qué es eso? Las juntas, las juntas Las están limpiando ¡Misión! ¡Oh! ¡Vaya rollo! ¿Qué? Es un demonio Es muy guapa, ¿eh? Ahora después Ya no es... Mira, venida de punca ¿Hola? ¡Eh! ¡Puta vieja! ¡Pues, espérate! ¡Pues, pabre saca! ¡Pues, pabre saca! ¡Pues, pabre saca! ¡Pues, pabre saca! ¡Vaya rollo, pabre saca! ¡Vaya rollo, pabre saca! ¡Pues, pabre saca! ¡Esta acaba en guarreo! ¡Pete, pete, pete! ¡Ala, una pedeta, eh! ¡Ito secreto! ¡H claro! ¡Son amigos! ¡¿Pues, pabre saca! ¡Ah! jajaja ¿Qué dices? No me entiendo ¿Tiene visiones? ¿Hola? Yo creo que dan visiones. Visiones que se pueden cumplir o no Lo único que hemos visto es que el roti es verde Alien. Hulk más bien yo creo Se lo ha llenado de mocosas Pues fue la coña, si fuese verde podría hacer de la máscara en su trayectoria Es verdad, si Esa película ya pasó. Un remake sin Es verdad. Que es que eso no ha habido Hemos visto que Zekiel se ha ofrecido a hacer masajes porque son masajes espirituales Bueno, era un poco elóticos Yo pensaba que iba a haber algo ahí jocoso y de repente hacíamos un mensaje ¿Tú eres tonto o qué? Un poco soso Sosa, ambos ¿Qué haces? Hola que más cupido O sea, ¿sabes qué pasa? Que esta gente se conoce de hace tiempo entonces pasan cosas y solo pueden pasar a través de miradas. Están de coaliciones Yo no me actualizo, voy sola a la autoridad Vale, vale Que no lo miro, te lo juro Vamos al siguiente vídeo que es de una persona que aún no hemos visto apenas que es Puente Vieja Como sabéis Puente Vieja es en blanco y negro y no sabemos el motivo de por qué es en blanco y negro ¿Por qué creéis? Pues si sigue viva después de 119 años es porque ella en parte lo pidió dentro del vídeo Como Aladina Una pega por cada deseo, ¿no? En plan rollo, algo negativo Que le arregle la cara A ver A ver Que maja Esto le queda verde What? Pero está enfadado encima, te lo avisaron No lo he avisado eh Le he engañado Ay pobre Ya no le quedan en su carrera Muy breve A ver, yo creo que le avisó Puente Vieja de las posibles consecuencias Le he avisado como traidora No lo hemos visto ahí Yo creo que le habría avisado Pero no pongo la mano en el fuego Yo no pongo la mano en el fuego ni por vosotros, te diré Pero ella tiene la cara gris La gente No se lo pregunta No se lo puede olear la tostada en todo Vamos por partes Hemos visto que Puente Vieja puede cumplir deseos y que Puente Vieja por cada deseo que cumpla tiene una contraprestación Ella en su época dijo que no era aceptada su sexualidad con lo cual yo deduzco que era o lesbiana o barra bisexual Hay muchos tipos de categorías Y habrá dicho pues quiero estar en una época donde se me acepte Y está aquí en el 2019 La contraprestación es que se me va muy negro Vale, pero ahora entonces el verde puede decir A ver, le llama el verde me parece un insulto Ahora todo el mundo le va a llamar el verde A ver, parece una cosa objetiva El verde No se llama por colores ¿Qué al negro lo llamas el negro? Green Si sale diré negro Green El green ¿Vale? Puede decir Bueno Puente Vieja ahora ponme en blanco y otra contraprestación que no le mola pues quítame la cojera Pero igual, claro Hasta que algo que le diga bueno con esto sí Pero igual eso puede odiación por persona Es que... No lo sabemos No sabemos términos y condiciones Hay que ver las bases de... ¡Claro! Puente Vieja no ha explicado bien Pues vamos al siguiente vídeo y es que arroté desde que es verde de repente me han entrado muchas ganas de comer En el siguiente vídeo vamos a ver esto y un poco de por fin Adrien K Dentro vídeo Había habido ahí en la nevera wow Madre todo, todo croquetaba croquetaba en esto rojo va a despelea eh en la chaza de... todo va a despelea va a despelea tiene nombre la camiseta de hsims4 porque le han quitado la chila ahora ah claro muy buena apreciación el pantalón se ha fusionado con el sofá a ver que se va a elegir a Adrianka se pira se pira yo creo que no escucha bien la deja un bristo no habla español sim esta está desnudatoria pasa de todo pasa de todo los dejan bristo rechazos le queda bien ese uniforme se va a hacer los futis es como de... maligno hombre me lo vas a hablar de secreto tu y lo dice ella te iba a decir lo mismo como ha pasado el casting le gusta mal roti porque es guapo no me interaño al final que han tenido sexo oye Kiko eso no resumen resumen si Kiko está que has dormido hacerlo en los ojos mucho raro roti se lo come todo los compañeros se han ido a contarle a su pareja de concurso a Adrianka que su compañero roti se lo está comiendo todo y el pasa de todo a la toma por culo que se asuma la peña es que a lo mejor no hablas de idioma hay que ver en que idioma está el libro ese no era español lo he visto yo luego pa' pelearse es que como esta con resaca le cuesta silencio luego pa' pelearse si que entiendo ¿como? yo que a ti no te entiendo pero es que se nos pone en su titular si que luego pa' pelearse si que entiendo claro que ¿que? bajas en sim uy sims silencio porfavor dale un micrófono más de serosexual jajajaja jajajajaja pero ese tito Kiko no te lo acerques tanto a la boca que luego pa' pelearse si que... luego pa' pelearse si que jajajaja que luego pa' pelearse Si que entiende Tanto rollo para esto Se vestirse ¿Por qué están mis coreanas y sonando? ¡Uzul Jun! ¿Cómo se llama el chino? O sea, no se ha valorado esta persona gritando ¿Cómo se llamaba? ¡El chino! Como valoración, a mi es verdad que es como un poco borde pero como no sabemos nada, yo creo que tiene como a mi también, atractivo que es y que tiene ese misterio, a mi me mola que este en la casa, de acuerdo. Vamos al penúltimo video ya, vamos a Margarita, que como hemos visto antes en la fiesta, parece ser que se pilló un poco por el pizzero este, en un minuto que se conocieron, solo. ¡Flechazos! Es adolescente. Cuando eres mayor esto no pasa todo el rato, está súper centrado, es verdad Pero a alguien no le parece bien que Margarita se enamore La tutora profesora Joder, que claro lo teníais, yo estaba ahí pensando un rato Joder, que me hacía ¿Qué demonías? No tiene más imágenes, solo lo vi un momento Joder, que le compone canción y todo El pizzero ¿Ves? Escúchame, que quiero conocer la cuenta ¿Dorna? ¿Dorna? ¡Dora! Se lo dice en braga ¿Dorna? ¿Dorna? ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué? Dora ¿Dora del piso para quedar con el pizzero? a mí me ha gustado así la guerra es surrealismo se lo cuenta a sorrita y dice no te doy permiso eso sí si tú ganas en likes en instagram para ti pizzer o te dejo que donde con él y si no yo diría monja porque al pizzer o he visto poca salsa y verlo ahí en la casa no va a dar juego yo voto que se falla el pizzer o el amor monja pizzer o empate así que que decir al público arroba la super margarita arroba sorrita barra oficial sorrita es muy mona es muy guapa tiene pedazo que la eche vamos al último vídeo de todos vamos con juan toon swan swan y como sabéis es drag queen por las noches y se llama tanganam y atentos porque puente vieja como sabíamos dijo que no era una buena drag para eso esta semana puente vieja ha dicho voy a crear un escenario porque como sabemos que creo una discoteca un club se ve que en todos estos años ha aprendido a hacer ahora a construir se ha creado un escenario aposta para tanganam para que nosotros los que estemos aquí puntuemos si nos gusta o no en un desfile rollo drag si te gusta mucho hay que hacer como más ya y 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 muy bien la amas yo digo que he visto en Juan una versatilidad que no me esperaba colores en el pelo diversos y por lo tanto yo no tengo tanta riqueza en poco la popular puede dar mas de ella yo estoy de acuerdo con Carla he visto que algunos modelitos valorando estas cosas super serios he visto que el dibujo animado este no anda bien no es que Carla siempre falta el respeto a los sims recordemos el año pasado les llamo bichos y esta vez dibujos animados como si os muerdo de estas cosas lo ven todas las semanas sería capaz de hacer todo el lip sync en plan todo el capítulo yo he visto que el sim como que el sim se llama Juan es que los verdes yo he visto que esta persona y tu como que persona me llamo Raquel con la castulina ya loca y le doy el verde que la ha hecho muy bien yo le doy el verde porque me ha sacado todos los modelitos que tenia al pobre venga un verde yo otro verde por tanto aprobado Juan tuvo ahora queda como mentirosa Juan de vieja págale y hasta aqui los videos de esta primera semana ahora viene la parte mas dura porque son las nominaciones las primeras nominaciones asi que vamos a dar paso al presentador de este año que es nuevo es mi compañero piso paquín un aplauso para mi ha ido la peluqueria justo por el dia de la gala que mas ensayao es poco de presentador vamos a empezar con la pareja favorita de esta semana audiencia parece las barracas calla que esto es serio chicas la audiencia con sus votos ha decidido que la pareja favorita sea margarita y sorrita salida al exterior sigamos la pareja de rocí y adrien esta semana la audiencia ha decidido que esta nominada ooooooooooo merecen una oportunidad entre la pareja de E.T. y Ezequiel y Quantum y Puentevieja seran los ultimos nominados de la semana y la audiencia ha decidido que los nominados sean E.T. y Ezequiel ooooooo gracias gracias de los 4 nominados que hay ahora abandonará uno no una pareja sino uno yo no voy a mojar como adrien no espabile se pide pero en plan haciendo futi te imaginas expulsado yo creo que igual se va fíjate E.T. porque no queda nada claro de que rollo va yo creo que mas Ezequiel yo Ezequiel también creo yo si fuera roti 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 me iría a arreglarme un médico de verdad abandonaría el programa votais vosotros en el enlace de aquí abajo tenéis que votar ya mismo por dos encuestas quien quieres que sea el expulsado y quien es tu favorito hay dos encuestas hay que contestar a las dos una cosa tenemos ya ganador del concurso ya tenemos el octavo concursante elegido y esa persona es y si me estuvo uno y nos vemos la semana que viene la vecina uuuu uuuu